Ansiedad, detenerte en mis brazos, buscando palabras de amor. Ansiedad, detener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Ansiedad, ansiedad, detenerte en mis brazos, buscando palabras de amor. Ansiedad, detener tus encantos, y en la boca volverte a besar. ¡Mira qué cosa más linda, más linda de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balancé camino del mar! Mía, de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, es como un poema, la cosa más linda, es esa muchacha que he visto pasar. Tú me haces girar, tú me haces girar, cual si fuera una bámbola. Y me botas tú, me recoges tú, cual si fuera una bámbola. No te importa cuándo lloro, cuando estoy triste y sola, tú piensas solo por ti. Mi limón, mi limón, mi limonero señor, entero me gusta más. Un inglés, digo yeye, y un verces, digo una. ¡Ay, ay, ay, limones para vender! ¡Ay, ay, ay, limones para lluvar! Voy a perder la cabeza por tu amor ¿Cómo no desvieres de una vez por siempre de este falso sueño? Y al final te aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Y te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la ropa que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizás mañana, hoy desde el tocan, vaya usted con Dios Deben saber que a todos al fin se les conoce por su vivir No hay más que amar, ni qué decir Ahora sé que fui feliz Voy a seguir hasta el siladal animal Si tienes en tus manos la verdad Ya nadie te podrá si cambiar Y me harás Y me harás puesto en estrella No va a tener más la veneno De siempre hacia adelante, nunca atrás Y me harás puesto en estrella No va a tener más la veneno Porque ellos algún día asignarán Soy un negrito puyero, orgulloso y por demás Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero Soy, soy un negrito puyero, orgulloso y por demás Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero Que soy, que soy negrito puyero Viva la paz por la Navidad Que yo te casa donde tú quieras, negrito Viva la paz por la Navidad Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Se te olvida que hay un paso entre nosotros Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto a ti Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Yo tampoco de que otra cosa puedo dar Esta tarde vi que te corren Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me extrañas Solo sé que yo te dejé Y no estabas tú Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da, uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra de dar Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Estas son las cosas Que me hacen olvidar Este mundo azul Que no sabe a dónde va ¡Aleluya! 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 De repente me moría por seguirte en la corriente Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente Vida, vida, de repente caminaste los caminos de mi mente Me quitaste las zancas a mi frente y centraste un sonrisa en mí Vida, vida, tu locura me lleva completamente Tu demencia me lleva tan derretente que me hiciste que crea en el amor Amor ¿Y qué fue ese en que mi casa se enamora de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame, pregúntame, ¿por qué robar un trozo de mi vida? Calvante soy un gachófano, ¿por qué no lo hemos? Que me ha borrado todos Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.